raro, es el con una con un palillo bien raro ahí y acá vamos a tener una pelicón de los jugadores, se van a jugar con Wario y Yuca va a sacar el definido muy probablemente si juegue con Wario vemos aquí hay muchos perfiles que llaman Yuca han jugado, ya les digo gente ah no, Gaming Watch es más emocionante estos dos hombres han jugado estos dos hombres han jugado 43 veces Ed ha ganado 17 y pues Yuca ha perdido 26 han jugado 43 veces, estos ya se conocen hasta lasma literalmente vamos a ver si Yuca logra hacer la win número 18 le leyó pero le leyó tarde se puso indeciso se puso indeciso ahí se lo mata vamos a ver le leyó 9 si que raro uy no permite que le rompa el mente a Yuca el saco le toca antes que él bueno ahí reconociendo que ese Cypher iba a quedar ahí o en Downer que tiene la ventana y va a intentar agotar un poco más de las explosiones buen Hector de parte de Yuca ahorita tiene que sacar todo el daño posible vemos que él excelente de parte de Yuca sabiendo que es agresivo Yuca él reconectó que iba a correr hacia él y lo castigó de la mejor forma vemos que el FAC número 1 de Yuca hoy no lo está apoyando por alguna razón a ver que él hizo Yuca ¿qué me puso con Mini Dante? ¿quién es Mini Dante? este es un muy big player buen backer excelente parte de Yuca le explotan sus T4 se le acabó el tiempo es afortunado porque está bastante buena queda perfecto ese Offsmash y se lleva la delantera Yuca este primer game de Yuca lo está jugando bastante bien esto está bien señores está bien, absolutamente bien yo pienso que Yuca se está tomando las opciones más simples sí pero bueno es Gaming Watch o sea es como como tortilla como pan sin sal mierda así no sé cómo se dice el dicho pero es así como que bueno bueno esto es más que compraron pollo y no avisaron maldita dieta maldita dieta pero yo me voy a comer un rico huevo sin sabor a mi casa el de Yoshi el de Yoshi pero regresando a la match ya la remontó a ver si Yuca en base a las utilidades personas han logrado arrastrar una obstruz una cantidad de daño y tiene a Yuca bajo presión ahora Yuca tiene que ver cómo retoma la situación aunque Snake tiene la posibilidad de matar bien rápido esta acción Yuca está un poco nervioso rara vez pasa como pueden ver se equivoca de input vamos a ver Yuca la verdad los dos están como que a un golpe le pega una granada y le pega el downer y logra matarlo si no no hizo el upper creo que si hacia el upper iban a Trey yo dije aunque se pienso que iba a trabajar ah no iban a morir los dos pero ahí el que muriera primero si creo que Game & Watch estaba en una mala posición si porque estaba más lineal Game & Watch si tomando en cuenta el jefe creo que es uno de los personajes maldianos si es maldianos puede servir bastante una interacción así no cambian estos hombres de personaje siguen PS2 creo otra vez la que vamos a ir a PS2 PS2 es Martin Motor si yo no me esperaba que iban a elegir PS2 la verdad este es un PS2 extraño estoy sorprendido yo nominé PS2 desde antes del 64 si malo te quiero te quiero a Guatemala mi sueño es ir a Guatemala y si mi sueño es ser guatemalteco mi sueño es ser Dragon Slayer o Kronos si 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 hay que recortar hay que eliminar las maldades mi sueño es ser Hunter maje porque lo banean y aun así va a torneo maje que hombre más increíble maje como lo hace no se maje ahora es una mejor persona yo quisiera estar baneado un día la verdad hay que tener una yo estuve baneado de casi yo estuve baneado de casi te quiero Guatemala yo quiero ser guatemalteco guatemala guatemala a ver el ritmo guatemala a ver el ritmo soto está wow excelente el ritmo todavía no bueno dejen hablando soto solo a soto está llorando soto nadie le pare bola pues si si soto ya te vimos ya sabiamos que si entrenas unos minutos le ganamos a toda cabal pero bueno regresando a la match que es lo importante nos hemos descuidado demasiado de la match pero sigue bien esto a pesar de que la match es un poco para gaming guatemala buen optil buen optil de parte de yuca no duerme no lo lee no lo lee se trabaja bastante bien pucha si le pega el tiro la interacción bien del gota en la que buen backer el backer lo ha tirado muy bien en esta match la verdad pero aquí el tren no mas querés o no querés ir a Guatemala si madre de carne correctamente ya sin sarcasmo no que opina el jugador que me inspiró a jugar smash desde el año pasado un jugador que se llama Haunter ya no se ha cancelado ranger me inspiró también a jugar smash no hey hey pero bueno yuca tiene muy controlada mas junto de vida que ranger me invitó a una mota yo yo estoy enterrando intentando narrar esta frase me ganó el a mi pero porque yo la quise perder le volviste el favor de la mota si tenia que pagarle de alguna manera tu sabes como somos los hombres queremos devolver algo cuando me dan algo pero me senti bastante mal si vos das te tienen que dar si es rico la verdad pero bueno vamos a ver si yuca le vuelve el smash a él y logra matarlo estos son jugadores que casi nunca se encuentran en el torneo es bien rarísimo ver esta winner final yo no me lo esperaba estoy impresionado de ver debido a que son jugadores que vienen de una región en la otra si este yuca viene desde honduras de allá y pues es que viene desde corea uy porque tiene que participar en su grupo de kpop y ya vino del ejército militar el hombre ha logrado tomar la rienda en el smash están a medio pixel de pegarse los golpes siempre y nunca lo pegan pero este espíritu si logra pegar y uno a uno cabal pero hizo lo que vos dijiste un hombre necesita darle al otro hombre exacto el irse devolver ah devolvió el favor ahorita esta es la primera pero esta es para mi estas analizando es un compromiso creo es la primera vez que me encuentran en el torneo si es la primera vez hoy verdad es que es bien dificil moverse de corea y el de estampeo de allá es bien dificil para mi mas tarde van a volver a encontrar pero tu pensas esto yo siento que Daxter es que Daxter va deslombrada Daxter va deslombrada Daxter va deslombrada tengo bastante pequeño maravilla de Villanueva por cierto cabal nacido en Villanueva nacido en Villanueva Villanueva Daxter es un muchacho que tiene un bastante conocimiento entre los juegos pero es cierto que con no te ponen muy nerviosos pueden lograr esas cosas pero saben que no tiene conocimiento en armar computadoras si excelente en guatemalto en si guatemalto en cierto en comprar procesadores eso tiene 0 experiencia el majer para que haya comprado el incorrecto majer que pendejo majer literalmente ¿Ya tiene Procesador o todavía no? No jodas, Arcer Se compró ahí un Pentium, dice Hey, cargó todo el bucket Cuidado Yuca Ahí como dice el maje de Dragon Ball Z Cuidado Yuca, estás en peligro Y efectivamente está en peligro Efectivamente Vamos a ver Le sale un 9, excelente backer Bueno, bueno, ya Qué real eso Qué real es Qué real esto no Te referiste Te referiste a Karma, la B-Tuber No, Karma es la de LOL Sí, yo no he tenido Chussi Banner Este no es Nimo Te quiero mucho, Pakistán Ah, no, ahí ya no me meto mal Ya me mata la Ya me mata un referente Te quiero mucho, Islas Canarias Yo quisiera ser canario Uy, 75 de interacción Alto Yo vi que eso Darster no lo pudo reflejar con el bounce Pero Gaming Watch dice Ey, yo sí puedo maje Es curioso que Hiro no devuelve esto Sin embargo, Mr. Gaming Watch puede hacerlo ¿Qué opinas de eso? Y Mr. Gaming Watch dice Maje, no, solo hacerlo maje Es así, ve La verdad, pienso que Junko Duvon Procedente de Corea Eh, siento que es un jugador bastante cargado Eh, no se va, pero... No se va, pero... Vemos a Junko ahí, concentrado Vamos a ver si logra hacer la umbra de Junko Ya lo hizo una vez Lo hizo una vez puede hacerla de nuevo ¿Tú crees? Sí Empieza bien Buen dash attack en parte de Junko Está ahí tanteándolo Uh, un downer ahí Ese está bonito Casi no pegas el dash attack Muy flaquito Quiero mucho para ir de Kenia Quiero un país en Kenia, ¿sabes? Quiero mucho callos cochinos Quiero ir No tengo lentes, maje Una claraverita, maje Saludos al rey Eh, saludos al chat Que nos están viendo desde Trinidad y Tobago ¿También tiene el NIC, maje? Sí Es que Teto no sabe Es el altereo, el NIC Uno de los diez altereos que tiene En formación mía, saludos a Mejía y Jess Nos está viendo desde algún lugar Uh, vamos Junko, vamos Junko Dice en el chat No es Junko, pero él no sabe No es Junko, pero no dice eso No te calles, maje Ey, pero logras el Junko, la umbrada Y llega al stage y lo mata Siento el apoyo, vamos Junko Ahí está, ahí ya tenemos un set de infarto Y es Friendly Es Friendly de infarto aquella Está jugando la Grand Final La Grand Final de la Friendly, no sé Ni la Red de Chombras que ganan estos jugadores ¿Qué opinas? No sé, maje Vamos a ver Dante Jr. está ahí En el lugar, en el stage Vamos a ver si logra ganar esto Junko Él quitó la primera stock, yo ahorita voy ganando un porcentaje Ey, nos manda saludos a una persona Procedente de San Marino Un país bastante reconocido por un despliegue de habilidad futbolística San Marino, te quiero mucho San Marino, es el mejor país Alto, pero Si, yo iría a Guatemala Visto, ¿querería a Guatemala? Guatemala, excelente Tenemos bien, es verdad que quiero conocer a mis ídolos Guatemala, un lugar lleno de mujeres hermosas Pero bueno, más hermoso el C4 que puso Junko Y que se harto él Quieren aplicar la 360 Vemos que Junko ha tenido varias oportunidades para castigar a él Pero con un downfield Junko es una persona bien condescendiente Y le gusta perdonar Si, él perdona al prójimo Pero La comunidad igual La verdad uno perdona Te den una maña ahí La gente a ver Pero bueno Está ahí, ven esto Ey, excelente Yo no oye nada Pero bueno Se explota Junko al solo Cuidado Le salió un 9 Le salió premiado ese hombre No pude ver la respetición de ese ene Debido a que Le salió un 9 Y se lo pegó al Cypher No pude ver la espécie